Dado lo elevado de la obra de la entronización que hemos emprendido, es necesario tomar ciertas precauciones en orden a asegurar el fruto espiritual. Decía el padre Mateo Crowley, uno de los secretos del éxito sobrenatural para hacer la entronización es el prepararla debidamente y no improvisarla. Recordad, queridos apóstoles, seguía el padre, este consejo. Cuando debáis hacer entrar al Rey de Amor en una casa, hacer primero de precursores celosos e inteligentes, esto es, prepararle el camino. Así, procurad que la dichosa familia que debe darle hospedaje se dé cuenta de la importancia del acto, a fin de que lo realicen en las debidas condiciones de seriedad y de piedad. Será de utilidad, en este punto, hacer una preparación espiritual por los medios ya señalados, como son la confesión y la preparación mediante charlas o similares. Además, es muy recomendable hacer que Jesús sea invitado a tomar posesión de nuestro hogar mediante súplicas y oraciones en familia. Puede ser una novena, puede ser un trido al nuevo Rey del hogar. Ciertamente que no es suficiente toda la preparación exterior para que el hogar se convierta en sede del trono del Soberano Señor, sino que además los ánimos deben estar prontos a la recepción total, en cuerpo y en alma. A Jesús no le interesa ser entronizado en muchos hogares, sino que se lo ame con intensidad, y que esto sea un medio para que su sagrado corazón sea centro de los corazones, sea vida de sus vidas y principio vital de nuestras almas. No es importante el número, sino la calidad. No es importante la cantidad, sino el amor. Es por esto que toda ceremonia que se realice será importante. En orden a esto, detallamos algunos aspectos de la preparación para la entronización que me parece que son sumamente importantes. En primer lugar, elíjase una imagen, en lo posible rica y artística, no nos podemos conformar con cualquier imagen, ya que siendo el hombre un ser intrínsecamente compuesto de cuerpo y alma, tanto ama será su devoción, cuanto, materialmente hablando, más preciosa y delicada sea la imagen que se coloca. Por eso no podemos darnos el lujo de tacañerías al conseguir la imagen, recordando que es el mismo Hijo de Dios el que está representado en esa imagen, y por ello debe hacerse todo lo posible para que sea lo más digna posible. En segundo lugar, se la debe colocar en un lugar de honor de la casa, que conviene que sea el más visitado y a la vez el más cómodo. Desele el sitial de honor, el primer puesto, el más honroso de la casa, y si hay un gran salón, en él, decía el Padre Mateo. En tercer lugar, es esencial que quienes pidan la entronización se hallen en estado de gracia de Dios, pues con este acto se manifiestan las disposiciones interiores, lo contrario, sería un hipocreciento, ya que se le diría a Jesús en lo exterior, quiero que seas mi Rey, pero en el interior manifestaríamos el deseo de que sea parte de nuestras vidas. Para lo cual, pueden aprovechar para confesarse los miembros en el momento inmediatamente anterior a la ceremonia de entronización, si es que está presente el sacerdote. En cuarto lugar, conviene que sea hecha la ceremonia en el modo más solemne posible. La fe viva y el amor de las almas darán a esta entronización el carácter de espontaneidad que le corresponde, pues no se trata, por cierto, de una etiqueta ceremoniosa y fría, sino del festejo de Jesús que entra a morar con nosotros. Para esto no se ahorra en incienso y en decoración, que las flores embellezcan el trono sagrado, las mejores ropas manifiesten la alegría del nuevo miembro del hogar y la piedad lo reciba como se merece. En quinto lugar, reúnanse en esa hora solemne los padres y los hijos, que nadie falte en el hogar querido y si se quiere, es muy inconveniente invitar también amigos, allegados, que formen la corte y que aprendan una lección de adoración social. En sexto lugar, luego, ahí, ante la imagen, adornada con flores, con luces, un sacerdote amigo, posiblemente el párroco, con la estola blanca, dirá dos palabras explicando el acto y bendecirá, según el ritual, la imagen. Séptimo, enseguida todos a una rezan el credo, expresión de la fe del hogar que es cristiano, pero que promete conservar vivas las tradiciones católicas de sus antepasados. Siempre de rodillas, dicen todos en coro las oraciones del ceremonial, luego la plegaria, dedicada a los ausentes y los fallecidos de la familia y el acto de la consagración final. Octavo, posteriormente, conviene, en presencia del nuevo miembro del hogar, realizar algún tipo de festejo, indicando con esto lo que para nosotros representa lo realizado. Es un día de fiesta. En definitiva, con la entronización damos al Sagrado Corazón un nuevo modo de presencia en nuestro hogar y dado que es tan digno quien viene a morar en medio de nosotros, no podemos escatimar esfuerzos para asegurarnos que la entronización sea una verdadera consagración familiar y por ello una hermosa fiesta en el hogar que proclama públicamente que no tiene otro rey que Jesús y que no aspira nada más que a consolarlo y a permanecer en su eterna y siempre suave compañía.